Les voy a contar la historia de un amigo de Dueta Amor Que por ser un drogadicto nadie le tendía la mano A sus padres ofendía hasta a sus mismos hermanos Su madrecita lloraba pidiendo a Dios por su vida Siempre antes de dormir en oración le pedía Oraba siempre por su hijo que le cambiara su vida Se la pasaba en los bares por los pueblos y ciudades Y siempre andaba en problemas peleándose entre los bailes En los separos dormía pagando el daño que hacía Dueta Amor lo vio crecer peleonero y malvado No imaginaba el camino que Cristo le había marcado En las granjas de Caguaro un pastor le habló de Dios El acepto a Jesucristo hoy es un siervo de Dios Hoy se le ve predicando Por los pueblos y ciudades A lo largo del país Él anda testificando A todos los drogadictos Que Cristo puede cambiarlos